El secretario de Estado británico para Europa, David Livington, ha dado cuenta ante la Cámara de los Comunes de las conversaciones mantenidas con Picardo desde el 23 de junio, fecha de la celebración del referéndum. Ambas partes han hablado en tres ocasiones desde entonces y, según Livington, el Gobierno británico se ha comprometido a implicar plenamente a Gibraltar en las negociaciones sobre la salida de la Unión Europea y las futuras relaciones con los 27. También ha invitado al ministro principal a identificar cuáles son las prioridades económicas para el pueblo de Gibraltar. El Ejecutivo del Peñón, abiertamente contrario al Brexit, aspira a negociar un nuevo estatus dentro de la Unión Europea para contener las percusiones económicas que supondrían la salida completa del Reino Unido del bloque comunitario. Picardo ha mantenido durante esas semanas que su Ejecutivo no solo será consultado por Londres en los próximos meses, sino que se implicará por completo en las negociaciones. Su objetivo pasa por seguir la estela del Gobierno escocés, que también ha pedido que se tenga en cuenta el rechazo mayoritario en Escocia al Brexit. El Ejecutivo del Peñón, abiertamente contrario al respecto a la salida de la Unión Europea y el Ejecutivo del Peñón, abiertamente contrario al respecto a la salida de la Unión Europea.